Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Dominando el Subconsciente. El día de hoy vamos a ver unas palabras del escritor famoso sobre educación financiera Robert Kiyosaki. Vamos a ver que Robert Kiyosaki hace mucho énfasis en que uno nunca se debe decir algo como No puedo hacerlo o No puedo comprarlo. Vamos a ver sus palabras y qué es lo que nos decía su padre rico. Mi padre rico me había prohibido usar las palabras No puedo. Estaba totalmente prohibido para mí decir las palabras No puedo. Mi padre rico me decía que estas palabras son muy poderosas. Cuando vos decís que no puedes hacer algo, lo que estás haciendo es que estás grabando en tu mente que no puedas hacer ese algo. Y por lo tanto es lo que se refleja en tu mundo. Por el contrario, nunca debes decirte que no puedes hacer algo. Al contrario, mejor pregúntate ¿Cómo puedo hacer eso? Cuando venga a tu mente el pensamiento de que no puedes hacer algo, simplemente pregúntate en su lugar ¿Cómo es que yo puedo hacer eso? Tampoco jamás te digas algo como No puedo pagar eso, no puedo pagar lo otro, no lo puedo pagar. En su lugar, mejor pregúntate ¿Cómo puedo pagar eso? Cuando dices que no puedes pagar algo, lo que estás haciendo en realidad es grabar en tu mente que no lo puedes hacer y el universo, el mundo, te va a reflejar lo que vos te acabas de decir. Mejor decite a vos mismo ¿Cómo puedo pagar eso? ¿En qué negocio podría invertir para ganar dinero y ganar eso? ¿Qué producto podría invertir para ganar dinero y pagar eso? ¿Qué podría estudiar para ganar más dinero y ganar eso? ¿Qué tipo de negocio podría hacer yo para ganar ese dinero y comprar eso que tanto te quiero? Nunca te digas No puedo comprar eso. En su lugar, pregúntate ¿Cómo puedo comprar eso? Cuando nosotros miramos a la gente pobre, vas a ver que ellos, en general, repiten todo el tiempo frases como No puedo pagar eso, no puedo pagar lo otro, no puedo pagar eso. También es muy usual que digan No puedo, no puedo, no puedo. Es algo común de su vocabulario. No puedo ir a la universidad, no puedo pagar aquello, no puedo. Y estas palabras son muy peligrosas porque se graban en nuestra mente y es lo que se refleja en la realidad concreta que vivimos. Cuando usted se pregunta ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo pagar esto? Lo que usted hace es poner su mente a pensar. Pone su mente a trabajar para crear esa idea. Para que piense, para que razone, para que busque una solución a su problema. Haga eso, ponga su mente a trabajar. Pregúntese ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo pagarlo? Y ponga su mente a trabajar, a razonar, para buscar una solución a ese problema. Pregúntese ¿Cómo puedo hacer esto?